Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rancón Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no vio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la especie Por alto superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer Oh, 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 oh No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor